Conseguir todos los valores del mapa, solamente los valores, sin importar de la llave. Y esto también lo podemos guardar en alguna lista. Primero vamos a ver cómo, qué es lo que te devuelve Values. Values dice, acá dice collection, devuelve una colección de estudiante. Entonces vamos a intentar guardarlo en una lista que nosotros ya conocemos, un list de estudiante. Y acá se llame, no sé, Values, sí, Values, lo vamos a poner así. Y aquí no aparece un error. ¿Por qué? Porque esto devuelve una colección de estudiantes, pero esto es una lista de estudiantes, un list. Y acá me dice, Cristian agrega el CAS. Vamos a apretar esto y significa que lo que te devuelve aquí, estamos de acuerdo, te devuelve que una colección. ¿Cómo me di cuenta que es colección? Acá dice. Cuando yo llame el método, no sé si se ve ahí, colección menos estudiante mayor. Te devuelve colección. Colección es la clase más general de Java. Es la clase que está más arriba de todo. De list está más arriba todavía. Colección es más grande todavía. Entonces, esto te devuelve un colección, estamos de acuerdo, un colección. Pero aquí yo lo quiero guardar en una lista, un list de estudiantes. Por tanto, si esto es colección y este de tipo list, nunca va a coincidir. Por eso es lo que me salía hace rato, un error. ¿Se dan cuenta? No se permite. Porque dice Cristian, agrega el casteo. CAS, TU, LIS, estudiante. ¿Qué significará eso? Que esto es colección, esto es una lista. Para que coincidan, este se tiene que convertir o el otro tendría que ser de otro tipo de dato. Nosotros a esto lo vamos a convertir. Y eso en lo que en Java se dice casteo. Dentro de los paréntesis, vamos a poner al tipo de dato que vamos a convertir a esta lista. Como esto es colección, aquí adentro, yo voy a decir que eso se transforme a, bueno, vamos a borrar aquí, así. A un list de estudiantes, que sería el mismo tipo de esta lista. LIS estudiante. Che, transformate de colección a un tipo LIS que almacena estudiante. De esta forma ya no estaría el error. Ya no estaría. Y aquí podríamos mostrar valores tranquilamente. ¿Sí? Bueno, casteo, ¿puede dar una excepción? Déjame, dice que sí. En la línea 25. Segundo, excepción, acá me miré, me sale una excepción, no se puede castear a Java Util, LIS. No se puede, no se está pudiendo convertir. Entonces vamos a ver cómo solucionamos esto. A ver. Ah, bien. Entonces, a ver, saquemos esto. Vamos a sacar esto. Vamos a ver. Esto devuelve un tipo collection. Según lo que decía aquí, devuelve un collection. Entonces aquí vamos a intentar a ver, vamos a probar, ¿sí? Siempre es solucionar los errores. Collection viene de Java Util también. Ahí está, del tipo collection. Si esto devuelve un collection, esto tendría que ser de tipo collection. Vamos a ver. Ahora vamos a probar si esa lista se convirtió correctamente. O si se pudo almacenar lo que me devuelve esto, aquí. Y ahí está. Si se pudo, guardar. En sí, estos tipos nuevos que ustedes ven, collection o ven un set, prácticamente también son listas en Java. Que en algún momento, obvio que la van a tener que ver o si buscan en internet también van a encontrar. Pero lo que nosotros necesitamos manejar más son la parte de HashMap y Map. Ahora, no tengan en cuenta tanto esto de set o tanto esto de collection, ¿sí? Que no es al alcance de este curso. Si no vamos a ver tanto set ni collection. Pero en sí, estamos haciendo un pequeño ejemplo para que se den cuenta nada más. ¿Sí? Pero sí lo que me importa más es el HashMap, ¿sí? Que me gusta porque trabaja con clave y valor. Clave y valor y ya vimos casi la mayoría de sus métodos. ¿Sí? Vamos a borrar esto. Y, por ejemplo, vamos a ver algún método que nos haya faltado, ¿sí? Del mapa. ¿Sí? Acuérdense, set y eso no va, ¿sí? Pero estaría bueno que lo vean nada más. Bien. Luego, aquí no tenemos otro. Contains. Contiene, mire, contains key. ¿Qué será esto? Contiene clave. Vamos a buscar dentro de nuestro mapa una clave. Voy a buscar, por ejemplo, la clave segundo. ¿Sí? Vamos a ver si contiene. Es como el contains de ArrayList o List. Vamos a poner el CISO y vamos a mostrar. A ver qué devuelve este método contain key. Vamos a probar. Guardamos. Vamos a ver qué devuelve. True. Contains significa contiene. Contiene key. Contiene clave. Contiene esa clave segundo. Esta lista contiene la clave segundo. Si la contiene. Por tanto, el resultado es true. Ahora, si mando a buscar si contiene a tr. La clave tr. Obvio que devuelve un false. False. Es lo mismo parecido al de Lista. List o ArrayList. ¿Sí? Vamos a probar otra vez. Va a ver otro método que encontremos aquí. Fíjate que contain value es. Contiene un valor. Vamos a buscar dentro de nuestro mapa que tiene clave, valor, clave, valor, clave, valor. Un valor. Vamos a buscar a E2, por ejemplo. Entonces acá pongo el objeto E2. Mándalo a buscar. Sí, es un valor. Sí, es un valor. Pero obvio que no va a mostrar nada. Lo vamos a poner dentro de un CISO para ver el resultado. Esto devuelve en un valor boolean. True o false. Nada más. Y es parecido al que ya vieron de Lista ustedes. Pero en este caso como tenés clave, valor, te busca tanto por la clave o tanto por el valor. Contiene al objeto E2 este mapa. Sí lo contiene y está aquí. Por tanto te devuelve true. Sí, Cristian, sí está. ¿Lo vieron? Sí está. Vamos a analizar otro método. A ver si lo encontramos. Tu string, el CISO, vamos a ver. El CISO debe ser re fácil, ¿qué no? Vamos a mostrar en un CISO. Vamos a mostrar el CISO. Seguro se te va a traer la cantidad de elementos que tiene. Tres. Porque tenés uno, dos, tres. Bien. Tres datos tenés en la lista. El CISO es el mismo de ArrayList o LIS. Vamos a ver otro. A ver qué más encontramos. Tu string, value, reemplace. Ya lo vimos, reemplace. Sí. Reemplazar. AK, un valor viejo, por un valor nuevo. Sí. Un put. No, después ya no hay nada más. Notify, no. El case set también ya estaba visto. Sí. El LIS. El LIS. El LIS. También lo mismo. Sí. Ya vimos casi todo. Sí. No hay más que esto. No tiene tanto. Sí. Pero en sí, más o menos eso es lo que me importa que sepan. Cómo recorren la lista, el entry, getValue, getKey. Cómo consiguen también un elemento por la clave. Que lo habíamos visto. El reemplace, el remove. Después quema el get, el get que usamos, el get por clave o el get que te devolvió un valor por defecto en caso que no encuentres la clave. Sí. Eso estaría bueno, digamos que sepa. Si se dan cuenta, lo que tiene esto es la capacidad de guardar tanto el objeto como una clave asociada a ese objeto en cada una de sus posiciones. ¿Estamos de acuerdo? Y así vos podés guardar dos cosas y podés buscar por la que vos quieras, tanto por la clave o tanto por el objeto guardado con esa clave. Acuérdate, ya hicimos el get y este es el capa que lo usan mucho, get. Y lo podés guardar. El get te devuelve solamente el valor. ¿Ya lo habíamos probado o no? Si vos buscás esa clave, te va a devolver el valor asociado a esa clave. O sea, te estaría devolviendo esto, por ejemplo, esto de negro, esto. El valor. ¿Y el valor de qué tipo es? Vos lo definiste en tu mapa de tipo estudiante. Por tanto, aquí acuérdense, si esto me va a devolver, el valor nada más. ¿Dónde lo voy a guardar? En una variable de tipo estudiante también. Bien, si el valor fuera entero, aquí hubiéramos puesto integer. Imagínense que hubiéramos puesto integer. Bien, cuando llamaba al get. Aquí, por ejemplo, vamos a cortar esto ya que lo tenemos. Cuando ustedes iban a llamar al get. Si yo definí esto que guarde solamente enteros. Aquí, cuando yo vaya a buscar, por ejemplo, primero. ¿Sí? Aquí, obvio que el valor va a ser un número. Fíjate, un 3, por ejemplo. ¿Ves? Fíjate ahí desaparece el error. ¿Sí? Borramos esto un ratito. Ahí está. Entonces, aquí, si esto te va a devolver solamente el valor. Vaya a buscar la clave, pero te va a devolver el valor asociado a esa clave. Sería un 3. Ese 3 lo puedo guardar en una variable. Pero la variable tiene que ser del mismo tipo que vos definiste acá arriba, en el mapa. Clave, valor. El mapa seguía de acuerdo a como vos pusiste aquí. Pusiste que las claves van a ser de tipo string. Y pusiste que los valores van a ser de tipo integer. ¿Estamos bien? Y con el get, si conseguís el valor, el valor lo podés guardar en una variable de tipo integer. ¿Sí? Bueno, lo dejamos como objeto nada más. ¿Sí? Está más bueno guardar objeto. Ahí está. Porque, acordate, los objetos tienen más cosas ahí adentro. Bien, lo que tienen que tener en cuenta en esto es que estos mapas son potentes porque tienen varias cosas. O sea, pueden guardar un clave, valor. ¿Sí? Pero en este caso, bueno, estoy guardando un estudiante. ¿Vos podés guardar un número? Sí, podés guardar un número. Que cada número tenga una clave. También. O podés guardar, no sé, caracteres. Podés poner char o character, creo que se pone aquí. Character. Sí, caracteres. También podrías guardar hasta otra lista acá adentro. Yo la otra vez estaba haciendo y guardé una lista. Bien, una lista de objetos. 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 Bien, una lista de objetos.